Sean bienvenidos a la nueva sección de noticias, hoy les saluda Gabriela Randos Castro con las noticias de la ciudad. Funcionarios de salud del condado de Bancam alientan a tomar medidas debido al aumento de casos del COVID-19. Los servicios humanos y la salud del condado de Bancam frente a este aumento de casos ha decidido abastecerse con suministros de nuevas vacunas COVID-19. Por ello, está invitando a la población local a tomar medidas responsables y sanitarias para evitar enfermarse y perder días de escuela y trabajo. Los servicios humanos y de salud del condado de Bancam actualmente tienen las siguientes vacunas en existencia. La vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech actualizada para adultos y niños asegurados y para adultos y niños asegurados también para niños sin seguro. Vacunas de COVID-19 de la moderna actualizada para niños de 12 a 18 años que no tienen seguro o tienen Medicaid. Sin embargo, se han pedido a otras formulaciones de la vacuna actualizada para que aún no están disponibles en la clínica de PSH. Aquí les vamos a dejar el link para que ustedes puedan informarse de las vacunas que están ya listas para que ustedes puedan vacunarse y prevenir esta enfermedad. Esta es la noticia que tenemos para ustedes. Recuerden buscarnos en las redes sociales como Facebook, Instagram, nuestra página web de la www.JMProTV. Nos vemos en una próxima.